Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, hoy en Asunción. Sí, está fresquito, llegamos ayer, en el video anterior les mostramos un poco ya esta ciudad que es bellísima y hoy vamos a seguir recorriendo. Si no vieron el video anterior, después de este video vayan a verlo porque estuvo muy bueno. Y bueno, hoy la idea es recorrer un poco más. Sí, vamos a ir hasta el barrio Lomas San Jerónimo y de ahí al Mercado 4. Este es el estacionamiento que está justo atrás de la oficina de informes turísticos. Acá pasamos la noche, la verdad que muy tranquilos. Y ahora vamos a dejar a Blanquita estacionada ahí y nosotros nos vamos a ir caminando hasta el centro. El centro de Asunción, como el centro de cualquier gran ciudad, es caótico, está lleno de vehículos, así que nos vamos a ahorrar el estrés de ir manejando y hoy vamos a estar caminando Paraguay. Vamos a conocer entonces un poco más del centro y esperamos que nos acompañen en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al mercado municipal número 1 Vamos a hacer una parada acá para almorzar Y después vamos a ir al mercado municipal número 4 Que está a 2 kilómetros más Así que vamos a ver qué comemos acá Nos pedimos para comer una milanesa a la marinera Nos trajeron, hay unas mandiogas que estuvimos comiendo Y vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, es para compartir y es enorme, es como así la milanesa ¿No saben lo buena que estaba esa milanesa? Tremenda Está muy rica, nos salió unos 18 mil guaraníes, casi 3 dólares Y comimos re bien Estamos re llenos Desde acá nos estamos yendo ahora hasta el mercado municipal número 4 Acá tenemos un poco del mercado Tiene mucha, mucha ropa, mucha fruta, mucha verdura Variadito Electrónica Electrónica Acá tenemos todo electrónica Ropa, mucha, mucha variedad Es increíble la cantidad de productos que venden Hay muchísimos puestos Si bien el mercado es uno, los alrededores son todos puestos Así que es enorme Puedes pasarte el día caminando y buscando cosas ¿Vamos a seguir? Vale Acá tenemos más tiendas Es increíble la cantidad y la variedad que hay Salimos ya del mercado municipal La verdad que es impresionante la variedad de cosas que hay Y lo grande que es, muy muy grande la verdad Ahora nos estamos volviendo al centro Blanquita todavía está lejos nuestro Pero bueno, seguimos conociendo la ciudad de Paso Estamos ahora en la Plaza Uruguaya Y estamos buscando algún wifi para poder subir el video que se estrena hoy Con suerte Así que bueno, vamos a seguir recorriendo Asunción Gracias por ver el video Miren lo que es la vista con la que estamos parando La verdad, no nos podemos quejarnos, Belu Para nada Muy buenos días Después de varios días nublados Hoy está totalmente despejado Salió el sol arriba de la bahía de Asunción De la ciudad Así que nada Te levantas como con buena energía cuando ves el sol Sí, además ya no está tan fresco Está bastante lindo Sí Hoy nos bañamos ya con gas Así que hermosa la ducha Disfrutamos un montón Y bueno, ahora queremos ir hasta el Cerro Lambaré Que está acá en la ciudad, en las afueras Y después Blanquita tiene un turno Así que... En un ratito van a ver a dónde vamos a ir Y qué le vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! En el semáforo venden bolsas de verduras Muy buenos morrones enormes ¿No, Martu? Tiene muy buena pinta esa fruta Sí Tienen de todo Tienen morrón, tienen lima Bananas, naranjas Y parecen buenos la verdad Decí que venden Es mucha cantidad para nosotros Sí, es mucha Gracias Adelante nuestro Está el Cerro Lambaré Tenemos que llegar a la cima Ahí donde se ve El monumento Hace rato no subíamos a un cerro con la camioneta Creo que desde Salta Y que de hecho no subimos al cerro con la camioneta Así que nada ¡Gracias! 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 Llegamos a la cima del Cerro Lambaré Este punto es el más alto de Asunción Con 136 metros sobre el nivel del mar Y atrás mío está el monumento del cacique Lambaré Líder indígena en tiempos de colonia española Este que tenemos acá es el monumento a la paz victoriosa Fue inaugurado en 1982 Y hay un montón de jotes que descansan sobre él Miren lo hermosos que son Miren lo hermosos que son Ahí atrás tenemos el río Paraguay Ahí están construyendo toda una costanera muy bonita Y de aquel lado del río es Argentina Es la parte de Clorinda Y de este lado es Paraguay Miren lo hermoso Ese árbol rosado hermoso que tenemos ahí Es un lapacho Es árbol nacional Y es muy muy lindo porque ahora están floreciendo Aquí estáщее ya bajamos del cerro lambaré a las 2 tiene turno blanquita tenemos como media hora hasta llegar igualmente en el medio vamos a ver si pasamos por algún mercado comprar algo para cocinar al mediodía estamos con cero comida así que nos vendría bien hacer una paradita y después ya sigamos para el turno blanquita salimos del mercado no les mostramos nada porque decía prohibido sacar fotos y así que nada compramos y salimos mucho más parecido a argentina marcas argentinas cocimos dulce de leche la serenísima compramos alfajores la verdad que es como que hay una mezcla entre todo lo argentino todo lo brasileño y todo lo paraguayo así que hay de todo es buenísimo ir al mercado acá compramos queso paraguay también para probar y nada ahora estamos haciendo a llevar a blanquita su turno y otra cosa también es que la ciudad es muy parecida a buenos aires nos hace sentir un poco como en casa agradecer y todo además muy parecida a las construcciones y demás miren lo que es esta casa tremenda ahora sí ¿dónde estamos? nos vinimos a una gel vamos a hacerle cambio de filtro y aceite a blanquita a darle un poquito de amor que ya está en plazo así que bueno vamos a entrar acá al lubricente blanquita lleva aceite sintético 5w 39 litros así que nada ahí le van a cambiar van a verificar de paso el aceite de caja el aceite de diferencial y demás así que vamos a ver qué onda acá tenemos un problema con la camioneta tiene una goma toda esta goma está rota y hace un poco de juego así que eso lo vamos a tener que hacer ver y las cubiertas están detonadas miren cómo está la cubierta de blanquita y están las cuatro iguales un desastre salimos de la gel hicimos el cambio de aceite también nos cambiaron el aceite de caja que estaba bastante para cambiar el servicio la verdad que es muy bueno súper súper recomendable de hecho nos verificaron nos revisaron abajo la camioneta revisamos también el aceite de diferencial y nos mostró eso del cardán de que está roto esa goma también nos dijo que los neumáticos están para cambiar cosas que ya sabíamos pero no pensamos que están tan mal igual están muy mal pobrecito porque bueno cada cosa que uno hace es cara y encima estuvimos buscando acá neumáticos en asunción cuando llegamos y no hay mucho stock creo que hay una o dos marcas que tienen si no está en realidad lo que no hay stock es en nuestra medida en las demás medidas hay pero en la que necesitamos no así que bueno vamos nos recomendó un taller mecánico vamos a ir a preguntar a ver qué onda eso y a ver si hay repuesto si se puede cambiar si es complicado si es fácil no tenemos ni idea no pero esperemos que sea barato vamos a ver volvimos del mecánico tenemos que tomar algunas decisiones no esperábamos terminar así este vídeo le era terminar los contentos con el cambio de aceite pero bueno es lo que hay la cuestión es que fuimos para hacer un cambio de aceite y ahora tenemos un problema en el cardán que igual menos mal que lo vimos porque hay que arreglarlo y solucionarlo pero no nos convenció mucho el mecánico el repuesto lo que hay que cambiar sabemos que es pero no sé hay algo que no nos no nos gustó vamos a evaluar opciones a ver si conseguimos algún otro mecánico que nos dé también su opinión pero bueno lo tenemos que decidir esta noche porque mañana es viernes y si no ya después tenemos que esperar al lunes para empezar a a ver mecánicos de vuelta así que bueno cosas del viaje esto también es parte del viaje veremos si lo solucionamos acá o qué decisión tomamos pero bueno por el momento vamos a hacer unas milanesas que conseguimos hoy en el mercado que son estas milanesas y probamos el queso paraguay que es este riquísimo la verdad muy parecido al por salud que comíamos en buenos aires muy rico al final nos quedamos a dormir en la gel donde hicimos el cambio de aceite tienen un playón grande y nos dijeron que nos podíamos caer sin problemas así que pasaremos la noche acá y mañana veremos qué hacemos ustedes eso lo van a ver en el próximo vídeo muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo vídeo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse a ver qué es lo que pasa con Blanquita y su cardán además es gratis y nos ayuda un montón para seguir creciendo y bueno nos veremos en el próximo vídeo que esperemos tener buenas noticias nos vemos en el próximo vídeo